Están más caros, sí, están más caros. ¿Y a qué usted cree que se debe estar? Bueno, no sé si es que la situación está más peor, o no hay más, o hay dinero, está circulando poco. Mientras el Ministerio de Agricultura invita a la población a consumir más vegetales porque estos supuestamente se encuentran en abundancia en los mercados y a precios estables, otros alimentos como el plátano y su compañía suben de precios. Los que van al Mercado Nuevo sabemos que allá se vende plátano, nos están vendiendo plátano a nosotros a 8,5 y a 9, tenemos que darlo aquí a 10 por lo menos. La yuca está a 12 pesos, batata está a 12, yautía blanca 25, ñame hasta 22. De acuerdo a los vendedores del Mercado Modelo de la Avenida Mella en el Distrito Nacional, los artículos que más han subido de precios son la papa y el ajo, aunque los guineos, yuca, ñame y otros aumentaron 5 pesos cada uno. Los precios han aumentado todo, está caro, está caro todo. ¿Y por qué? ¿Por qué han aumentado tanto? Bueno, algunos productos que están en escasez, por ejemplo el plato, no hay pocos platos, al estar en escaso aumentan de precios, los platos están a 10 pesos y a 12. La uyama subió a 20 pesos, el rabo no está a 50. También las frutas y legumbres han aumentado de precios en las últimas dos semanas, aunque la institución agropecuaria asegura que los vegetales han experimentado rebajas desde un 30 y un 60% a nivel mayorista, y desde un 11 hasta un 47% a nivel detallista. El saquito está a 2.300 pesos. ¿Y a cómo se le venden los libros? La láctica a 120, la libra a 30 pesos, porque tiene 4 libras. O sea que no pueda comprar media lata, comprar una libra, se la ponemos fácil. ¿Y los huevos? El huevo de una bajadita, el huevo está así en el cartón, porque estaba el día pasado a 120. Maíz a 10 pesos la libra, habichuelas jiritas a 30, frijolitos a 24, y la habichuela negra a 24 también. ¿Y el arroz? El arroz se está viniendo a 15, el criollo y el americano se está viniendo a 20. Entre tanto, el arroz, la habichuela, guandules, maíz y otros artículos de esta naturaleza se han mantenido en sus precios intactos. De acuerdo a las estimaciones de estos vendedores del mercado modelo de la avenida Mella de esta capital, los principales productos de la canasta básica familiar podrían seguir incrementándose de precios a partir de la próxima semana debido al aumento de los combustibles. Crisled de Durán, Noticias Telemicro.